¿Están escuchando eso? Las campanadas de Suiza me están recibiendo. Por lo que ya puedo decir, bienvenidos al día número 30 de vacaciones de invierno. La industria suiza cuida muy bien su mercado. Es por ello que aunque tienen otras marcas importadas, dejan muy claro que el producto bruto, como el pollo en Popeye, es 100% suizo. Otra de las cosas que caracteriza a este país es su paisaje y sus aguas cristalinas, las cuales invitan a la meditación, a la relajación y a la paz interior. En la comuna Lautenbrunen estamos. La casa de Angie, la formiga. ¡Qué malo eres! Donde pude apreciar el colorido de la arquitectura en las viviendas de madera, con el contraste del paisaje de un cielo despejado entre las nubes sutiles, con el verde follaje de los árboles de fondo, el bullicio de los turistas que recorren el lugar, encantado con los picos nevados, donde todos queremos una foto para el recuerdo, algunas posadas y otras robadas, sin dejar de disfrutar de las vistas interminables del paisaje digno de postales. La iglesia que parecía colocada a drede en el lugar, o las cascadas salientes del verde de las montañas, mientras que se caminaba en paralelo a las aguas transparentes del río que le rodea, hacen que te olvides de las temperaturas del lugar y te entren ganas de las aguas probar. Sin esperar jamás que en ese caminar te vas a encontrar con un cementerio que parece más un jardín de museo donde están enterrados los habitantes de la ciudad. Cuando inicias a ver los pequeños detalles con las fuentes de agua para regar las flores, puedes escuchar las campanas de las vacas que recorren el lugar. Estas son las tres tumbas más recientes. Personas que vivieron de 1969 hasta 2023, de 1961 hasta 2021, y de 1925 a 2023. Jamás pensé que me encontraría con un hato de vacas suizas, las cuales son conocidas en todo el mundo por su gran producción de leche. Ver de cerca su criaderos, escuchar sus campanas repicar, observar su forma de trasladar, un espectáculo para los visitantes de esta ciudad, y un trabajo arduo para los habitantes de la misma. Y después de estas imágenes imborrables de mi memoria, pude escalar una de sus montañas, quedarme sin aliento para poder ver el agua filtrar por las montañas, un deleite sin igual entre el sonido del agua caer, el paisaje desde las alturas. Es una experiencia que te hace vibrar. Con los parapentes, campanas de fondo, le decimos bienvenido a Interlanken, otra comunidad de Suiza. En Suiza cambias de ciudad, pero continúas deleitándote con el paisajismo natural de las aguas dulces filtradas desde las montañas y destiladas de la nieve derretida, con el matiz colorido de sus flores, que ni sacada de un cuento de hadas soñado, por lo que te puedes sentar horas y horas, simplemente a disfrutar de las vistas frente a ti sin más. Si eres de esas personas que buscan inspiración, este es el mejor lugar para escribir un libro, una novela, una película, diseñar lo que se te ocurra, porque simplemente te deja un ambiente y un estado de ánimo diferente al que estás acostumbrado a vivir. ¡Vamos, vamos! Que yo te grabo de espalda camino, pero no paro. ¿Te rendiste? Te rendiste, ¿no? No, 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 no. Ok. Mira qué bonita esa flor, esa amarilla. Sí. ¿No la conocía? Ahí. ¡Wow! A mí me encantan las flores. Tómame una foto, por favor. Dame un segundo. Mientras recorríamos las calles de esta ciudad, nos reímos, grabamos, hicimos fotos, nos encontramos con piezas muy originales y cautivadoras, como esta pareja de porcelana de jardín, acompañada de un pato y una hortaliza de lechugas. En el patio vecino, capté esta imagen de una planta repleta de peras, seguida de una plantación de manzanas suizas, como las de Blancanieve y los siete enanitos, acompañada de un ciervito. Esta gente es muy creativa con los jardines, sí. La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia, exclamó alguna vez Coco Chanel. Hoy estoy totalmente de acuerdo con ella, al disponer de estas vistas. Lo que enamora a los turistas y visitantes de Interlanque es que es un centro turístico tradicional, en una región montañosa, que fue construida sobre una angosta franja de valle, entre las aguas color esmeralda y casas antiguas de maderas, en áreas verdes y densos bosques, prados alpinos y glaciares, que tiene unos senderos de excursionismos espectaculares y unas pistas de esquí para disfrutar todo el invierno. La cabina de teléfono es una librería donde la gente puede coger un libro y llevárselo para leerlo y luego devolverlo. Y yo no me podía ir de este país y de esta ciudad sin visitar una chocolatería del mejor chocolate del mundo. Y como nada es eterno, ni siquiera mi vacación este invierno, es momento de volver a casa, volver a la rutina, al trabajo y que tú, si aún no te has suscrito, te suscribas. Así nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Te quiero, guapurri. Mua. ¡Gracias! ¡Gracias!